Hola, bienvenidos a siempre fashion con Bea, el espacio en el que les proponemos la moda de manera fácil y cercana y si se puede divertida y muy actual. Hoy en nuestro consultorio llega una pregunta acerca de las tendencias para el año 2020, nos la hace Claudia López. A Claudia le podemos hablar en concreto de mangas con volumen, de lazos atados al cuellos, podríamos conversar también sobre la importancia que tendrán este año los tonos pastel, si vuelve otra vez una temporada digamos como de ternura, de tranquilidad, muy ceñida a este tipo de tonos. Pero hoy en particular queremos hablarle a la querida Claudia López que nos hace esta pregunta acerca de la moda modesta, eso que quiere decir se preguntarán ustedes, pues cuando hablamos de modestia hablamos de cierto recato, de cierta tranquilidad a la hora de vestirnos y de cubrir el cuerpo. Adiós a la desnudez, bienvenida la modestia entre comillas, que es la moda modesta, estamos hablando de vestidos largos, de mangas muy largas, casi siempre cerrados a la altura del cuello. Y de dónde viene esa tendencia de la moda modesta, tiene su origen en la religión, sí, cómo no. Hoy las grandes consumidoras de la moda están en Oriente, en Rusia y muchas de ellas practican la religión musulmana que tiene ciertas condiciones a la hora de elegir el vestuario femenino. Pues las marcas y los diseñadores inmediatamente atendieron esa solicitud, esa necesidad del nuevo mercado y les ofrecieron muchísimos vestidos largos que cubrían muchísimo la piel, pero vestidos con un alto componente con alta información de moda y de diseño. Que se propone en los estampados, en detalles con brillos, en esos detalles que hacen inmediatamente la diferencia y que logran que la mujer cumpla con el requerimiento, con las condiciones, con el respeto a su religión, pero que también pueda lucir la moda. Pero que sea una experta como Adriana Gómez, consultora de marcas de moda y editora de moda, quien nos explique más sobre esta nueva propuesta. Hola Beatriz, qué rico saludarte. Bueno, con respecto a qué opinas sobre esa tendencia de la moda modesta, opino que puede ser una moda que vaya a tener mucho auge. Primero, porque se adapta a cualquier edad de cualquier mujer, segundo, porque es muy generosa con los cuerpos, tercero, porque para ser sensual y para ser sexy no hay que disponer de todo nuestro cuerpo, ni ser tampoco muy exhibicionista o mostrar más de la cuenta. Y cuarto, porque siento que da una sensación de nostalgia, de romanticismo que va muy con la temporada. Entonces siento que es una moda que será importante y a mí me encanta. Gracias Adriana por tu valioso aporte y por esa manera de inspirarnos a las mujeres a vivir la moda, a acercarnos a las tendencias y a entenderlas, especialmente a comprenderlas. Porque cuando comprendemos una tendencia, su origen, pues vamos a atrevernos a lucirla y entendemos que puede ser parte de nuestro clóset. ¿Cómo llevar la moda modesta? Todos los días a la oficina con unos estiletos, con unos botines, para el fin de semana puedes llevarla con sandalias, con unos botines mucho más arriesgados. Y este tipo de vestidos, queridas, se ven fabulosos con zapatillas deportivas o con tenis. Si vamos a arriesgarnos en esas ocasiones en las que tenemos que caminar mucho, atender a los niños, salir de paseo con los sobrinos o simplemente porque queremos estar más cómodas, pues bienvenidos los tenis, los mocasines, las bailarinas con tus vestidos de la moda modesta. Otra manera de lucirlos y de informalizarlos puede ser con un chaleco de jean o con una chaqueta de jean. Y puedes ensayar cuando lo vayas a comprar o con los que tengas en casa, que pueden funcionar como un kimono, como una tercera pieza abierta, que lucirás con todo acierto, con unos leggings y una camiseta básica. Y si te llevas estos vestidos de vacaciones, así vaporosos y vistosos, yo te aseguro que además de funcionarte como un vestido, serán una excelente alternativa como salida de baño. Aquí en Siempre Fashion Convea compartimos con ustedes las respuestas a sus inquietudes, a sus preguntas y también la moda cercana. Eso es todo por hoy. Hasta pronto.